¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo en esta celebración del Bicentenario de la Biblioteca Nacional, un lugar donde se almacenan y circulan y desde donde se distribuyen las ideas, la cultura, la ficción, los archivos históricos, donde está también la memoria de Chile, donde el ciudadano puede comunicarse diariamente con nuestro pasado, con los sueños de futuro, con el Chile actual. Y en este saludo quiero incorporar mis agradecimientos por todo lo que ha aportado la Biblioteca Nacional a Chile. Les deseo mucho éxito, vida muy sana y también un encuentro con las nuevas generaciones, que es muy importante. Gracias.